Bienvenidos al tutorial ¿Cómo desactivar el sonido de las funciones en mi TCL Google TV? Para comenzar, enciende tu televisor desde el control remoto o directamente desde el botón de encendido que se encuentra en la parte central de tu TCL Smart TV. Una vez encendido el televisor, ingresa al menú de configuración con la tecla de engranaje. Selecciona la opción Sistema. A continuación, selecciona la opción Sonido del sistema. De las opciones, puedes elegir la intensidad del sonido e incluso apagarlo, si es lo que prefieres. ¡Listo! Ahora puedes comenzar a disfrutar de tu experiencia de manera más agradable para ti. Muchas gracias por preferir TCL. Te esperamos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.